150... 200 Checo pero esto es 32 wey ¿Qué pasó Juca? Pero ahí están los conos Espérate, espérate que me hago con los conos, ¿y estos conos? Sí wey, tienes que dar la vuelta hacia acá Sí wey, no tienes que pasar Tienes que dar la vuelta allá, bueno ahí está, ya la sabes De prueba Ok, este es de prueba Jacobo ¿Cómo que este es de prueba? Avísame I love the chase and the huntin', I set the pace when i'm runnin', I always take what I wanted and I always give it 100, don't need a bank, nor I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble Now wake up, it's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity It's mind over everything Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy decenas de influencers y personalidades se reunirán Para ver quién tiene el mejor tiempo en el circuito del Autódromo Monterrey Señor Juan, mejor conocido como El Árabe, ¿cómo lo podemos presentar? Sí, Juan cantó El Árabe, es su amigo, así nos dicen de toda la vida Díganos, ¿cómo está? ¿Cómo se siente esta previa antes de que muchos prueben literal el circuito? ¿Qué consejos usted que ya lo ha corrido puede darles? Yo contento, yo tengo 47 años y empecé a los 9 años a correr carros Entonces toda mi vida he estado aquí Yo siempre digo que esta es mi segunda casa Va a ser un día espectacular Todos lo van a disfrutar Y bueno, todo es con cabeza Y para hacer un buen tiempo, para hacer el más rápido Y vas a ver que va a ser un día espectacular Ahí está señoras y señores Vamos entonces al circuito y que inicie El... ¿El qué? El Track Day de Luisito Oye, vato, hermanito, que me hagas el favor, güey Sí Voy a manejarme en medio Edítalo para que parezca que yo fui el número uno, güey Ahora ya te doy un bar, güey Ponme enfrente del pinche carro de Edwin Luna, ¿ok? Pero, güey, güey Me vale, me vale Aquí hay corrupción ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Ok, nada más ayúdame, güey Que parezca que yo fui el más rápido, ¿ok, cabrón? Ok, está bien Camarógrafos en posición Toma, déjame hacerla así para que me vea más mamadito Ah, güey Haz esto también Sí, señores Ya estamos Jacobo está listo ¿Lo estás, Jacobo? Lo estoy Ya probaste la... Ya probaste... ¿Qué? Tuviste una primera vuelta ¿Cómo la sentiste? Sí, todo bien, ¿no? 150 Llegamos a 200 kilómetros por hora Checo Pérez, no traes nada Red Bull, márcame Si le pasa algo a este carro Hago responsable a Luisito Rey Y tiene que pagar Tengo el super aquí atrás Yo creí que venía aquí De que agravar chistes Acá decir que tengo que correr Tengo la leche pudriéndose aquí en el calor Luisito Rey, me debes una leche Y si le pasa algo a este carro Grábalo Grábalo Si le pasa algo a este carro Hago responsable a Luisito Rey De todo lo que me pase a mí también De una De él, de él, de él Es como Rápido y Curioso, ¿no? Ok Entonces el cronómetro empieza En 5 4 Así ya de huevos Ya estás listo tú Ya de huevos Sí, güey ¿Dónde vamos a terminar? ¿Aquí mismo o ahí en la sombra? Aquí mismo llegamos Pasando a la sombra Se para el tiempo Ok ¿Está listo? No Vamos a darle 3 2 1 ¡Eso! ¡Voy! 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 ¡Chin! ¡Es su madre! ¡Claro que sí, mijo! ¡Hijo de su madre! ¡No mames! 140 ¡Dale, perro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Aaah! 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 ¡Como tienes curva a 200 metros! Espérate, wey Andamos así Espérate, wey ¡Está en peligroso esto! ¡No! ¡Ay, está en peligroso esta curva, eh! Y así La curva la toma La hace suya ¡Ay, espérate, wey! ¡Ay, qué porro! ¡Ay, cabrón! Eh, no se ve en la cámara Pero se siente muy fuerte Sí, sí, sí ¡Ja, ja, ja! No se ve en la cámara Pero se siente duro, eh! ¿Sabías que los de Formula 1 Bajan como 5 kilos a la carrera? ¡Neta! A mí te gustó la dieta de esos, ¿no? ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Eso! ¡Malto, mala curva! Y me grabaron Eh, hay que editar esto Para que nos veamos chidos, eh Ahí te doy un varo Para que me pongas Como el número 1, wey Me vale, aquí hay corrupción Vamos en tiempo 1.33 Como cuando vas tarde O como cuando la morra te dice Tengo casa sola ¡Ahí voy, mi amor! ¡Ahí voy, chiquilla! ¡Ahí voy! Mira, lo importante aquí Es que nos divertimos, ¿ok? Vale, madre Es que los dos cabrones Son más cabrones Aquí lo que trae Cruzando la sombra Está el... ¡Corte! Ok, señoras y señores Nunca había llegado A 200 kilómetros, wey 2.7 ¡No mames, no mames, wey! ¡A huevo, wey! Sí, pues sí, ya Vale ¿Estás grabando? Sí, señor Ok, wey Yo sé Que hice 2 minutos con 7 ¿Ok? Legal Hice 2 minutos con 7 Ahorita que pregunten Hice 1 minuto 30 ¿Dónde está tu honor, basura? Perfecto Nada más para asustar Eso se llama meterle presión al rival ¿Ok? Jacobo hizo 1 minuto 30 Y luego en la edición Se van a dar cuenta Que vaya Que estupende Hice 2 minuto 7 ¡Vo, vo, vo! Usted es diabólico ¡Listo! Tenemos tiempo a vencer Bien Hicimos 90 segundos No, bueno, sí 1 con 30 1 minuto 30 Hicimos 90 segundos En toda la vuelta Y ese tipo supera ¡Soy mentiroso! 1 con 30 Señoras y señores Tenemos el siguiente competidor Él juega en streams Pero hoy Va a correr en la vida real Unas palabras, por favor Para toda la audiencia Antes de tu prueba Pues les recomiendo Algún día tengan la oportunidad De probar una pista No conduzcan rápido en la calle Para eso no son las calles ¿Cómo que no? El rival a vencer es Jacobo Buong ¿Crees que le puedas ganar? Vamos a ver cómo nos va En este trazado Vamos a hacer nuestro mejor intento A ver cómo nos va Muchísima suerte Muchas gracias Saludos 3, 2, 1, 2 ¡Mando Dios! ¡Agárrese bien! ¡240! ¡240! ¡K! ¡T気 Navy! ¡140! ¡240! ¡240! ¡245! ¡240! ¡340! ¡435! ¡140! ¡Mandale! ¡Mandale! Se ve en el tiempo Todo el mundo la sombra es ¡Listo! ¿Cuánto? 1.54 ¿Cuánto había hecho? ¿Se acobó? No, él hizo 2.30 Cuando dijeron 1.30 Dije, ¿cómo güey? En el GT es lo que hago Simón, ¿cómo te sentiste? Muy bien, la verdad es que siempre es una experiencia Padrísima poder conducir en un circuito También aquí en compañía de Luisito Que la verdad agradezco un montón la invitación No, gracias a ti por no matarnos Hablo en serio Señoras y señores, nos encontramos con Mac Díaz aquí G, ¿estás lista? Estoy lista Digo listo Sí, sí estoy lista Soy una chica linda Aquí estamos, vamos a romper un récord En un carro común y corriente Más corriente que común El chiste es ganarle a Jacobo, güey El chiste es ganarle a Jacobo, güey Vamos por Jacobo, güey El señor ya se quitó los lentes Está listo para la primera vuelta Más bien para la única vuelta Para la única vuelta que tenemos Listo, señor En tres Dos Uno Go Vamos a por ellos Esperemos no salimos de la pista Dios lo quiera Vamos a ver cómo nos va Concentración total Ojos en frente No debo estar volteando hacia la cámara Como nos está diciendo en estos momentos En el Milencio Vamos a por ellos Arre con la que barre No, ya cuando alguien rechina llantas Es porque le sabe Necesitamos un mejor vehículo para esto Rechina bonito Mucha concentración Y es que lo tiene que hacer Solo una vuelta Marcará el destino Y el tiempo se va a parar cuando crucemos la sombra Ready ¿Cuánto hicimos? Dos con siete Me lleva la tic, güey Estuvo bien, güey Estuvo bien, güey Me lleva la tic, güey Vamos a hacer mejor tiempo Pero está bien Para el vehículo que traemos Creo que está bien Está bien, está bien El besito rey no daña a camarógrafos en sus producciones Así que se está tomando el tiempo de ver si están todos, güey Sí, güey Es que si se nos han insolado algunos Entonces mejor más seguro ¿Ahorita cuántos han muerto? Tres Ya van tres, güey ¿Qué onda? Nos vamos a aventar más circuitos ¿Necesitas algo? ¿Todo bien? No, todo bien ¿Agua? ¿Algo? Good, bien ¿Qué flow? Vamos a cambiar de posición Porque todo el sol está cabrón Ok, vale ¿Necesitas algo? Agua Ok, estamos ahí en esas vueltas Cámaras Órale Ni aguanta nada Ni que estuviera tan fuerte el sol Ni que estuviera tan fuerte el sol Mira aquí, no, el sol Sí, güey Ni traemos No te parece la sombrilla Señoras y señores Tenemos plenamente Un corredor profesional Ya está listo Las palabras antes de arrancar Esperamos a llevar una vuelta Y vamos a ser el único carro de carreras Vamos a demostrar que pasa ¡Santo Dios! Bueno ¡Vamos! Señoras y señores Estamos en un carro de carreras Así que Vamos a darle con Tokio Permítame poner el cronómetro Listo En 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 ¡Gracias! 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 ¡Uno con 42! ¡Lo logró! Ese loco hijo del demonio lo logró ¡Señor, hasta ahora el mejor tiempo! ¡¡Bielo gran! ¡Está difícil, Le mete! ¡¡¡¡¡BANAAA!!! Nos encontramos, señoras y señores, con la Potter, rapera mexicana que está dispuesta a batir récords. ¿Estás lista? Si, algo Me preparé 5 minutos antes para este encuentro Ok 3, 2, 1 ¡Gol! ¿Sabes? Es la primera vez que voy a correr como Me escuché más de 60 Oh my God, oh my God No es el modo sport, eh A huevo, pues estás en la carrera, ve Aquí es donde se utiliza Eres la única mujer que estás representando en esta pista Es una gran responsabilidad Es una gran responsabilidad Prometo risas ¡Guau! ¿Viste? ¡No mames! La velocidad fue impresionante No fue para el slow motion Es que claro, tú estás pensando ya en la edición Claro, claro, postproducción Ah, huevo Mente visionaria Sí, no te produjo, le ponemos poco Y me puedes poner como El intro de Rayo McQueen Me preparé 5 minutos antes para este encuentro Soy un rayo Vamos a mover esto, saludos, madre ¡Ah, jale! ¡Ah, jale! Todo, güey, ahí se ve la explicación ¡Ándale! Sí Es mi carga de concentración ¿Cuánto de concentración? Con sudor de concentración Bastante sudor de concentración 40 grados 39 Morte Ok En tiempo vas bien Pero viene la curva a complicar Me enseñó Hotchun Corvette Ok Y ahí entras a pista A por el tiempo Una vez cruzando la sombra Se para Pero no en seco, ¿verdad? No, no, no O sea, se para el cronómetro Tú sigue, tú sigue Alto, señoras y señores 2.18 ¡Bien! O sea, esperaba como unos 4 minutos No, bastante bien Bastante bien Nos encontramos en las inmediaciones Señoras y señores Continuamos, señores y señores Tenemos un piloto experimentado aquí Por favor, preséntese Y presenta su carro 9 Contreras Dodge Challenger ¿Está listo, señor? Listísimo Vamos entonces a ello ¿Señor, está listo? Listo 3, 2, 1 ¡Oh! Un buen hijo Con mucha elegancia, señores y señores ¡Listo! Aquí viene la curva Está complicada Sin embargo, se toma Se toma bien Y al cruzar la sombra Tenemos el tiempo ¡Toma! ¡Ready! 2 minutos, señoras y señores ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Muy bien Fue nervioso con la última curva Pero chingón, güey La neta Muy feliz ¡A huevo! Todos le han ganado a Jacobo Wong Eso es lo principal No, pues tenemos que estar enterados De todo lo que está pasando No es una agenda, güey Es la verdad Se viene la siguiente carrera Y esta es con magia incluida Buenas tardes Buenas tardes, caballero Una entrevista para los medios ¿Estás listo para la carrera? Así es, estoy listo Y traigo un regalo sorpresa Para el anfitrión ¿Nos puedes adelantar algo? No, es algo de video-muerte Ok, bueno Pues vamos a ello Listo, señoras y señores Oye, Luis Dígale Por favor, toma una agrapadora industrial El regalito que traigo acá Ah, caray Si nada menos que Una agrapadora industrial Así es Vamos a hacer todavía más increíble esta vuelta Vamos a cargarla Cuidado porque la única Ahí se ve Oh Que está cargada Es la única Ah, no mames Si está saliendo, güey Si está saliendo, es real Joder Eso sí es de gangsters De gangsters Y acá lo vamos a mezclar Y en el trayecto Estamos listos Tú me dices cuándo Ok, iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1 Acción Toma una, por favor Toma una Y es el disparo de salida Ahí está Acércate No, pero aquí en el hombro No, no tiene nada Muy bien, vámonos Ok, no mames Toma otra Toma otra Toma otra ¿Y luego qué? ¿Me disparo? Toma a mí ¿Aquí? No mames Ahí, no en el hombro Aquí No me morí yo No mames Pero si le tira la llama Por si luego se puede confundir Ok, ya está ahí Toma otra, toma otra Esto muy interesante Sí, seguro Ok, me toca a mí Puedes dejar esto Lo puedes cambiar Porque recordemos Que nada más hay una Que tiene grapadoras Solamente hay una No seas cabrón Ok, va Ahí está Espérate, pero todavía no A lo emocionante Ahí está No mames No, no, en la calle No, no, no Queda una Pero esa no la vamos a disparar En ninguna parte Porque esa va al final Aquí está Tómala de una vez Tómala Y que no se pierda De la cámara Ahí está Ahí la uno Que toma Bueno, la última Es la última Y recordemos Que solamente había una Cargada Ahorita al final de la carrera Vamos a ver Si era La que estaba cargada O no ¡Oh, santo Dios! Ok Para que le sigas a la cámara Si tiene o no Si tiene No mames No mames No mames Y ahorita porque puedo decir También la gente Esta no No Trapado o algo Cómo no Ahorita lo vamos a ver No 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 quiero llegar Un show Recuerden Roberto Real Magic Un show para todas las edades Un show muy familiar Ok Si, si, si Se nota Toma agua Y por afuera Por afuera Por afuera Y al cruzar La sombra Se para el tiempo ¿Cuánto llevaremos De tiempo? Si Lo hicimos un poco Tardado Pero fue por La emoción Ya se Ya Y tiempo Señoras y señores ¿Cuánto? Se hizo 2.50 Si, no puede ser Eso Y el más lento De todos Si, señor Pero espera Espera Porque mira Acá está Una tarjetita Ok Miren para la gente Que nos está viendo Ahí En No mames La única Grapadora Que estaba cargada Y que se dispara Muchísimas gracias Roberto Real Magic Chao Wow Señoras y señores Estamos en la entrevista Pero nos están invadiendo Nuestra toma Volteen hacia allá Por favor Pero bueno Antes de eso Vamos con nuestro Siguiente competidor Que está listo ya Señor Preséntese por favor Y díganos ¿Cómo se siente para la carrera? Pues un poco confiado No mucho por la camioneta Que no es la que Pensé que iba a meter Al autódromo hoy Pero Está pesada Está pesada Pero Confío en ti Se mueve bien la camioneta Deberíamos besarnos Para romper la tensión Cuatro Tres Dos Uno Go No mames La vuelta de reconocimiento Estuvo muy diferente Si si jala Ya wey Ya prenda Una confusión Obligante Claro que si De repente Sea loca Santo Dios Wey aparte ahorita Tienes un sol Casi que te veas hermoso Wey O sea no porque No te veas hermoso Sin sol Pero se le abrí El techo Pero si wey Si 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 Deberíamos besarnos Para romper la tensión Momo Ok Va Ajá Se siente el motor Y viene la incorporada final Señoras y señores Al momento de cruzar La sombra Separa el tiempo Tiempo señoras y señores Dos minutos con once segundos Claro que si Dos once Dos once Ok Como te sentiste Muy bien Tranquilito La camioneta se mueve mejor De lo que me esperaba Se hundió bien La camioneta se mueve muy bien A cuanto fue A lo mas que lo subiste Pero si se sintió Esta listo el carro Ya hicimos vueltas De reconocimiento Corre bastante Algunas palabras previas Pues nada Vamos a tener que terminar Con el mito De que los Moscow No sirven para circuito Wey Aquí lo principal Es la recta Son las grandes ventajas Que tiene Así que Dios nos bendiga Y algunas palabras Para la audiencia Pues nada Tres Dos Uno Dos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación